¿Qué tipos de tarjeta de crédito BBVA existen? BBVA, abreviatura de Banco Bilboa Vizcaya Argentaria, es un banco global con sede principal en España. También tiene una fuerte presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica y una gran oferta de tarjetas de crédito, las cuales se adecuan a las necesidades de cada cliente. A continuación, detallamos cada una de ellas. Número 1, tarjeta de crédito estándar. Esta es la tarjeta de crédito básica ofrecida por el banco. Con ella, los clientes pueden realizar compras y pagarlas en cuotas mensuales. Además de ofrecer opciones de financiamiento y beneficios básicos como programas de recompensas y seguro de viaje. Las tarjetas de crédito tienen un cargo anual que los titulares deben pagar por el uso continuo de la tarjeta y el acceso a sus beneficios. Este cargo puede variar dependiendo del tipo de tarjeta y el nivel de beneficio. La atención al cliente también es un punto a destacar del banco BBVA. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes comunicarte telefónicamente para reportar tarjetas perdidas o robadas y también solicitar reemplazos de tarjetas. Número 2, tarjeta de crédito premium. Las tarjetas premium de BBVA son diseñadas para clientes con un perfil financiero más elevado y que buscan una serie de beneficios y servicios exclusivos. A su vez, la gama premium se divide en 4 tarjetas dentro de las cuales cada una abarca beneficios diferenciados. Estas son tarjeta Mastercard Platinum, tarjeta Visa Platinum, tarjeta Mastercard Black, tarjeta Visa Signature. La tarjeta Visa Signature es la de mayor valor. Esta ofrece beneficios exclusivos, entre ellos accesos VIP en los aeropuertos y una cobertura al viajero desde $250,000. Número 3, tarjeta de crédito empresarial. La tarjeta de crédito empresarial del banco BBVA es un producto financiero diseñado específicamente para empresas y negocios. Estas suelen tener límites de crédito más altos debido a las compras de mayor flujo económico que realizan. Los titulares de tarjetas empresariales suelen tener acceso a informes detallados de gastos que proporcionan información detallada sobre cómo se están utilizando los fondos de la empresa. Número 4, tarjeta de crédito para estudiantes. Son ideales para estudiantes universitarios que recién ingresan al mundo financiero. Estas tarjetas pueden tener límites de crédito más bajos y beneficios adaptados a las necesidades y estilos de vida de los estudiantes, como descuentos en comercios asociados y bonificaciones por buen comportamiento financiero. Estas son las tarjetas de crédito que ofrece el banco BBVA, aunque pueden cambiar según costos y beneficios dependiendo del país en que te encuentres. Si el video te ha sido útil, no olvides dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.